La verdad que estamos muy contentos, va muy bien porque vemos que las instituciones están progresando, están haciendo cosas y lo más interesante es que están activas, o sea, están presentes en este mes que nosotros le llamamos el mes del aniversario de Matilde, 128 años, el 20 de septiembre, y entre septiembre y octubre se hacen distintas actividades. Todas las instituciones estuvieron invitadas, gran parte de ellas participaron con distintos eventos, con distintas cosas para hacer beneficios y para mantener activa y viva la institución. Y nosotros apoyamos todo lo que hagan económicamente, les damos una mano en lo que necesitan para infraestructura o para lo que sea, estamos abiertos sobre todo en deporte, taekwondo, fútbol, el club del 20 de junio también se les ayudó, o sea, a todas, con las escuelas, estamos trabajando muy cercano, muy mancomunadamente, el tema FAE o Fondo de Financiamiento Educativo, se está utilizando realmente donde debe ser, en las escuelas, haciendo muchas obras. ¿Es decir que el pedido es de todas las instituciones para con la comuna? Sí, 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 estamos ayudándolas a todas. ¿Y se da en la medida que hay recursos o se tiene establecido un presupuesto que se redistribuye? No, no tenemos establecido un presupuesto, lo que hacemos es atender los reclamos y en relación a la necesidad, vemos hasta dónde económicamente podemos llegar. Sabemos que hay instituciones que tienen que seguir construyendo, por ejemplo, sabemos que la construcción hoy por hoy es carísima. Entonces muchas veces no nos alcanza económicamente para hacer todo lo que quisiéramos, pero aunque sea pausadamente o de a poco, como se dice, vamos haciendo, vamos consiguiendo de que avancen. Siempre y cuando los pedidos no sean descabellados, no digo, y que estén al alcance del bolsillo de la comuna. Claro, justamente, tratando de mantener un equilibrio con todas las instituciones, cosa de que ninguna se sienta menos que otra.